Ya, ya, ya está rodando Ven, páiname, puede, ven, ven Ponla de nuevo, ponla de nuevo Nana, pero ven para ponerla de nuevo Nana, canta la canción, por favor Que papá la quiere escuchar No Ya va, ya va Pero espérate Te vas a hacer las uñas, mi amor, mira Nani, pero canta la canción, pues, dale Anda Ya va Ya va, déjate grabándome así Dale, Nani, puede ir al cabello de ahí Pero ponle la canción, pues Ya va, déjate Mi hermana y el teléfono no es de ella Nani, ¿qué haces? Y los pelos El pelo de ahí le queda pena Hola, amiga Bien, amiga, estábamos Estoy de bien durita No, no, toma, guarda Que me va a cortar las uñas No, no No, este No Llegó el Se perdió, se perdió 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 Ven, no, porque canta la estrellita Canta la estrellita, va Ven, ven, vamos a cantar la estrellita Pero espérate Sí Nani, cántala Mami, pero canta la canción No, anda, anda, pa' Anda, pa' Anda, pa' Anda, pa' Anda, pa' Danna, cántame, amor Anda, que me voy a poner triste Si no cantas Sí Ya Danna, pero me estás pegando Danna Así no, así no, porque no, no Ya no quiero Ya no quiero que me peines Suelta No, ya, ya no quiero No quiero que me peines ya Pero Nani, canta la canción ¿Puedes dar? Voy a quitar estrellita Nani, canta, pa' Canta, cántate Puedes, canta, acá Cantatelita Puedes, canta Cantatelita Puedes, canta No, no, no No, no, no Puedes, canta, pa' ¿No, no, no Teorísimo Ven, 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 te vas a cortar las manos.